¡Vamos a la valla! 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 San Carlos gana 4 goles por 0 al equipo de Santana un equipo que ha venido dando un rendimiento del 100% en la cual el equipo está logrando realmente sin duda alguna con esto ya el pase a la siguiente ronda y ya demostrando que es fuerte candidato por el oro fuerte candidato por el oro en lo que es juegos deportivos nacionales juegos deportivos nacionales y donde seguimos viendo parte de un tiro que se va por encima del marco en un acercamiento más, en un dominio total que tiene en un dominio total que tiene el equipo de San Carlos hacia el equipo de Santana entonces seguimos viendo imágenes de lo que es el partido entre San Carlos contra Santana 4 goles por 0 en la cobertura que brinda Policía Román todas las tardes en 88.3 FM a las 4 y 30 y cerca, cerca al equipo de Santana de hacer el gol de Rondrilla el 4 por 1 y cerquititica pero no entra la bola para el equipo de Santana sigue el marcador 4 goles por 0 para a favor del equipo de San Carlos en un partido en un partido sumamente importante donde puede donde se dice que no hay quinto malo y está a punto de caer el quinto gol el quinto gol para el equipo de San Carlos San Carlos 4 Santana 0 en la cobertura de Policía Román de juegos deportivos nacionales Santana está a punto por ahí está acercándose al marco en un remate que no no da mayor posibilidades 4 goles por 0 gana el equipo de San Carlos de Santana logrando 3 triunfos el equipo de San Carlos importantísimos que le da la opción a la siguiente ronda y donde la gente ha respondido al 100% acá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez información también a nombre de cosechas en Fortuna Plaza San Carlos en Ciudad Quezabra en una ubicación frente al restaurante Wands también Hotel Los Lagos por supuesto Hostel Backpacker Fortuna visite los en www.costalricahostel.net o también a nombre de Arenal EcoZoo visite los en Facebook como Arenal EcoZoo o al 24-7-9-10-50 o a nombre de Costa Rica Sky Adventure y por supuesto Presta Más Costa Norte del mercado municipal estamos viendo parte de lo que es el resumen de lo que se está viviendo acá en el Carlos de Guadalde Álvarez San Carlos 4 Santana 0 información de Policía Román en Juegos Deportivos Nacionales recuerden 4 y 30 todos los días 88.3 FM seguir una hora continua de 4 y 30 5 y 30 de la información de Juegos en Youtube nos pueden buscar en nuestro canal de Policía Román para que vean todos los videos y en nuestro Facebook Policía Román y Román Castillo para que vean la información en redes sociales la información de Juegos Nacionales se vive con Policía Román a nombre de Hotel Castillo en la fortuna de San Carlos con gran vista al volcán gran vista al lago y donde San Carlos en masculino derrota 4 por 0 al equipo de Santana seguimos viendo imágenes del partido entre Santana contra el equipo de San Carlos en San Carlos la afición está apoyando al 100% y la afición quiere el quinto gol la afición quiere el quinto gol y ahí se viene una posibilidad para el equipo de San Carlos por la banda izquierda vamos a ver qué pasa el equipo de Santana rechaza ese balón no pasa más este balón un equipo que es dirigido por Oscar Alegre y asistido por Heiner Segura dos minutos y se va a dar tiempo de reposición donde San Carlos está a punto de obtener la tercera victoria y clasificar a la siguiente ronda San Carlos 4 Santana 0 información medicina entre fortuna farmacia y clínica especial de médicas y por supuesto también estamos a nombre de Hotel Arenal Montechiari Hotel Arenal Montechiari en la fortuna de San Carlos que está a 800 metros norte del Banco Nacional en la fortuna de San Carlos Hotel Arenal Montechiari y por supuesto gasolinera la cristalina en la entrada de la fortuna que próximamente va a estar totalmente reamosada como nueva donde vemos ahí que hay un jugador de San Carlos lesionado dos minutos de reposición se están dando en lo que es el partido entre San Carlos contra el equipo Santana que está cuatro goles por cero aquí vemos los muchachos que vienen a pedir hidratación a Oscar Alegre Oscar Alegre que les está dando junto con el asistente las instrucciones para lo que es la parte final cuatro goles por cero un equipo que ha demostrado un gran rendimiento en fútbol en el gran proceso que traen estos muchachos de Liga Menor en la Asociación Deportiva San Carlos y que están demostrando la gran capacidad en lo que son Juegos Deportivos Nacionales son los juegos que se han demostrado en todos los campos deportivos el gran apoyo de todos los sancarleños que han dicho presente han dicho presente y estamos información también a nombre de Taller de Dectificación Aguilar en Aguasercas Muflas Soporras Laboratorio Clínico Aguasercas del doctor Gustavo Hernández en CIMED Aguasercas Tajo Arenas Arenal en San Jorge La Fortuna Repuestos Pitosa Repuestos Pitosa todo empezado en la comunidad de Muelle Repuestos Pitosa Productos de Concreto San Jorge San Jorge La Fortuna Quebrador Valle Azul todo en Piedra Cuarta Piedra Quinta visita los en Facebook como Quebrador Valle Azul Termal de la Estrella los termales más económicos de toda la zona 2.000 colones de San Jorge 2.000 colones y Maxi Servicios Meco que tiene 8 dispensadores de gasolina Luricentro y mucho más Maxi Servicios Meco 200 metros sur del Hospital San Carlos Constructora Vargas y Ramírez y Supermercado El Cruce y Repuestos Chavuría en la comunidad de La Quebrada del Palo donde Policía Román presenta la cobertura de fútbol San Carlos gana 4 goles por 0 al Cantón de Santana y San Carlos con este triunfo clasifica la siguiente ronda y ratifica y ahí termina el encuentro la afición aplaude el público realmente le da el voto de apoyo escuchemos al público la afición que llenó ese estadio aplaudió y le está dando este jugador número 12 al equipo San Carlos que gana 4 goles por 0 ante el rival de Santana vamos con declaraciones a nombre de los lagos y a nombre de Hidrotec por supuesto